Diccionario. Arroba diccionario. En un sentido general, aullando, se refiere al acto de emitir un sonido prolongado y agudo, similar al que hacen ciertos animales, como lobos o perros, cuando están en estado de angustia, dolor, o en busca de comunicación. Este término describe una vocalización intensa y resonante que puede ser un reflejo de emociones profundas o una forma de comunicación entre individuos. Además, aullando, puede emplearse de manera figurada para describir una expresión vehemente o descontrolada de sentimientos o reacciones, indicando un desahogo emocional notable y evidente.